Ya me han dejado de vida uno y no se si me caeré Wander Tengo otro por encima, Tore ¿Equipao? ¿Qué lleva? Vale, lo tengo yo aquí Le da una Mocha, muerto Ya ni más, ¿no? ¿Qué lleva ese? No, 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 quédate conmigo Vale, otro con arco Mocha ¿Lo has matado? No lo sé, se ha tropezado 14 de vidas Se cae Está con ropa, ¿eh? Me ha visto, ¿eh? ¿Se tira? Se va pa' ti Pa' ti, pa' ti Buena ¿Qué lleva? Uy, 100 de escra, ¿eh? 100 de tela Me llevo a ropa Está ahí, está ahí Está ahí arriba, ¿eh? Parece que se ha busteado por algún lado No, está ahí, está ahí, está ahí Bueno, has tirado, ¿eh? Sí, sí, doble mocha A ver si me puedes subir Vente con madera y un plano barrio Corre Corre Te he pegado doble mocha, loco Está dentro ya, ¿eh? Parro, tienes que venir ya Súbeme, súbeme, aquí Jaime Le meto mocha, se soma Está arriba ya Corre Se mete dentro, se ha metido dentro, tío ¿Y se ha looteado? Sí Pero menudo goindis tiene, loco, ¿sabes? Ya por aquí puede llevar esos billetores Mira, hostia Bueno, le vas a ti, ¿eh? 70 balas ¿Las quieres, Jaime? Toma Ahora sí que te voy a hacer coin D ¿Te vienes, Jaime? Yo sí me voy para adelante ¿Quién la doble? Tú lleva eso con más rápido Va a ser el heli Pues el barco tiene que estar salido, ¿sabes? Bueno, hacemos el, aunque sea, ¿eh? Pero falta Eh, barrio ¿Qué pasa? Ve a casa y trate todo el lugar de que haya para quemar Lo quemamos Para irnos al barco y este lleno Seguro que tiene que estar Cuando sale el heli Se va a estar tío ¿Y atrás de la roca? Y... No Y se ha dejado la puerta abierta ¡Lul, topita de luz, Jaime! ¡Corre, corre! Estamos abajo Estamos abajo, estamos abajo Estamos abajo La casa de abajo Debo, debo Se están subiendo No, no, no están subiendo Pero... Están pipeando, ¿eh? ¿Dónde están? Eh... 3,40 En el 2x2 Ah, vale, vale, Jaime, toma Píllalo todo, Jaime, antes de que abra Y yo tengo casa Tengo todo full madera Full piedra, eh, toma, barrio, toma Espérate, no, te doy pasa Toma Aquí, te las tiro aquí, ven, por donde me has subido, toma Te voy a estropear a casa todo ¿Te cogen más? No, me he caído, me he caído Corre, sube, sube, sube Toma, te tiro más Que Lely, cuidado ¿Eh? Don't open anything cloud ¿Estás tú fuera Para arriba? No, medio ya Toma te ha metido para dentro, eh Vuelve ¿Muerto? Vuelve Déjame esa doble, tío Con dos balas Me faltan balas de copeta Tengo una, eh Me he caído, Jaime A ver si viene y me botea el este Lo tiene, tiene revólver, tío Píllalo Muerto uno ¿Estás volviendo? ¿Estás piquéado, Jaime? Puerta de chapa abierta Tiene uno en la puerta doble esa Barrio Ya está, como ahora en garaje ya está Llévate la ropa que no hace falta Me ha tirado, me ha tirado, Jaime Me ha tirado, me ha tirado Corre, corre, corre Ha pegado los dos tiros Levantame ¿Me ha puesto acá? Buena 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 Tío Subo, eh ¿Más puertas abiertas? Dos mil y pico más de metal Nice ¿Te subo? Están entrando por la calle Tienen que entrar ya de adentro, tío No, ya estoy aquí Llévalo todo lo que te he dado Pero, hombre, como lo vais a aplicar no de pico ¿Cuánta madera hay en la casa? Mucha Muerto Estoy deep Estoy deep Mira aquí, loco What the f*** Vale, aguanto, eh La cama, la cama Sí, sí, sí Cubre, cubre Cuando se levante lo mato Cubre tú Cubre tú Que voy a romper Venga, va Oh my god Armarme bien Límpa, lista, lista Límpa, lista Jafo Jafo Cinco satchel y dos, Jaime Escúchame, coge, sube arriba y cierre Ahora pone afuera, eh Vale, viene por aquí Un mazo de madera, ¿no hay? ¡Lul, que hay más pólvora ahí, Jaime! Vale, ya Hay más pólvora, tío Viene un caballo, eres tú Madera, eh Oh, no grande y todo, Jaime Estoy buscando, estoy buscando Esta puerta, ¿qué tendrán, tío? Barrio, si no 400 descalos en la mesa Ya tenemos level 3 Barrio, ¿te puedes traer madera? Sí Las dos puertas estaban aquí, tío Las papas picadas, eh Es triángulo Es protección Es triángulo ¿Estás trayendo madera? Sí Vale Voy a hacer una puerta Son muy tontos, tío ¿Hay comida para ir, o qué? ¿Tú quieres volver a tu casa, hermano? Sí Stop Stop, stop, stop Stop Oye, te memb excitement Me ha matado, stop Espérate un minuto Y yo te daré la casa de nuevo, ¿ok? ¿What? OK Your have to open this door ¿OK? Ok Ok Slowlo White-hair White-hair Llevarlo todo, loco Y ahora le abro la puerta Pero se la voy a abrir desnudo, loco La base se la devuelvo, o sea, me la sube esta base, tío Pero esa puerta que me la abra No tiene nada para romper Let's leave, ok, así Let's try Open Open You take my base, though Open, open the door Open Open Why, why? Ok, you lose your house, grifialo Pela, si no voy a perder en arque, pierdo You're lucky my teammate, let you guys go deep Arque sin base, gilipollas Uh, salgan los de la casa, me ven, me matan, eh ¿Lo puedes matar tú? Lo he metido en la casa esta de aquí Vale ¿La casa de chapa? No, no No, no Estás pardo En la casa de chapa hay gente Esos son los argentinos Le estoy campeando la casa a estos Los de los semi ¿Viene? Yo estoy campeando a otro Este va de campeo, loco He matado a uno 20 payasores, pero... Estoy llegando, eh ¿Cuánto otro? Full chapa, eh ¿Tengo a alguien, eres tú? Sí Y eso viene con doble barrel, creo No sé Ya se me dejé por aquí por la casa Mocha al otro Vente, 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 vámonos, vámonos, vámonos Que llevo mucha mierda Vámonos, barrio Sí Sí Sí, tío Yo no sé con qué salir ya, tío Yo no sé con qué salir ya, tío Sí Me disparan por dos lados Si me quita ese de en medio Espérate Sí Muerto uno Muerto uno Si puedes coger cobertura, cógela, tío Vente de camino Uo, tío, me ha matado Así que me estaban rodeando un traidor Le he metido mocha al otro Pero no me ha matado, tío Me han levantado, que tumbaban Muerto uno Me ha matado, tío Quédatelo tú, sí, yo voy a fortuna Échatelo tú Vale Yo ya sí me cojo las farras, eh Dios, 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 que pelea, loco Yo creo que los raporos me han ganado, eh Uno muerto Otro muerto Otro muerto Dos muertos Hemos ganado nosotros Están dos muertos, creo, eh Me ha matado otro No, no, no Me han matado por detrás Looteando Mi cuerpo No, no No, no No, no Te lo fame a ti, había lutado a la smg esto que es, tío, esto que es le meto doble mocha, se gira y me mete con el arco compuesto en la boca y bueno chavales, hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado, si ha sido así como siempre, dejar un pedazo de like, suscribiros si sois nuevos y deciros que tenía en la descripción mi discord donde avisaré de mis directos de los videos, así que no olvidéis pasaros por mi discord, también me podéis seguir en twitter también lo tenéis en la descripción, donde también aviso de los directos y de los videos que subo muchas gracias y nos vemos en el próximo video